Hola, hola, bienvenidos otra vez a Lindo Loto. El día de hoy tenemos un tema mucho más serio. Les voy a contar la historia de por qué me alejé de mis amigos y les voy a explicar a detalle la razón de todo esto. Ahora, este video va a ser un poco largo. Aquí les dejo los tiempos de cada uno de los tópicos que voy a tratar en este video, pero de verdad que ojalá puedan ver todo el video. El tema es tan extenso y no quise hacer una serie de videos, entonces trate de meter toda la información más condensada y general posible. Si ustedes tienen interés en este tema o quieren saber más al respecto, les voy a dejar una serie de fuentes y algunos canales de YouTube, algunos libros, para que ustedes puedan investigar. Tienen muchas cosas que no puedo mencionar en un solo video. Este tema está resultando ser un poco controversial, en especial para las personas que nunca han sufrido o conocido este tipo de abuso mental, emocional. La mayoría de la gente piensa que el abuso es fácil de reconocer, que ellos se darían cuenta si están siendo abusados o están viendo a otra persona siendo abusada, pero en realidad la mayor parte de las veces no es así. Por alguna razón la gente piensa que los abusos son gritos, insultos, golpes, ataques violentos, pero hay un abuso que va escondido y que no es tan fácil de detectar. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un específico tipo de personas tóxicas, porque hay muchos tipos de personas tóxicas y cada uno tiene sus características, cada uno tiene su forma de actuar y formas de que nosotros podemos interactuar con ellos. Pero este en particular son, diría yo, de los más peligrosos. Esconden también sus intenciones y la mayoría de la gente incluso los alienta. El tipo de personas de las que vamos a hablar hoy tiene tres formas de referirse a ellas. Los narcisistas, los sociópatas y los psicópatas. Yo no soy ninguna experta, así que les voy a dar las definiciones de personas que han estudiado estos fenómenos de narcisistas, sociópatas y psicópatas. Entonces la doctora Ramani Durbasula nos dice cómo podemos diferenciar esos tres tipos de personalidades. Un sociópata será siempre un narcisista, pero un narcisista no siempre será un sociópata. Un narcisista es alguien que carece de empatía. Es presuntoso, es vanidoso, básicamente cree que se merece todo. Está siempre buscando validación. Puede ser arrogante, tiene desórdenes de autoestima. En realidad es que tienen problemas regulando su autoestima. Cuando digo carecen de empatía me refiero a que un narcisista puede sentir culpa si hace algo que afecta a otros de una manera no tan buena. Pueden sentir culpa, pueden sentir vergüenza. A veces sienten mucho más vergüenza, sobre todo si su imagen puede dañarse, porque no les gusta ser vistos de manera negativa por el ojo público. Sin embargo, su culpa es limitada. Más que nada, a ellos no les importa. Pueden sentir un poco de culpa, pueden sentirse mal, pero ellos van a continuar haciendo lo que están haciendo porque les sirve a un propósito mayor. Los psicópatas y sociópatas son diferentes en que son todo lo que un narcisista, pero no sienten culpa ni vergüenza. Ellos no tienen remordimiento cuando hacen algo malo. Ahora, la diferencia entre sociópatas y psicópatas radica en cómo son creados. Se piensa que los psicópatas tienen un sistema nervioso autónomo diferente. Biológicamente, ellos no están capacitados para sentir estas sensaciones de culpa, de empatía, de remordimiento. Nuestro sistema nervioso autónomo se activa cuando hacemos algo malo porque tememos a las consecuencias de nuestros actos. Tememos a las consecuencias de lastimar a alguien. Tememos a las consecuencias de meternos en problemas. Ellas no tienen esa reacción, los psicópatas simplemente no se activan de esa manera. Estas personas también tienden a ser inteligentes, carismáticos, por eso se salen con la suya. Ellos aprenden el comportamiento para integrarse socialmente, pero todo es falso. Ellos no lo sienten, pueden imitar la emoción, pero no sentirla. Ahora, los sociópatas comparten las características de los psicópatas, pero ellos han sido creados por la sociedad, por su entorno, por su crianza. Por ejemplo, si hay gente que vive en vecindarios peligrosos, ha vivido con violencia toda su vida, ellos lo normalizan, normalizan sus actos. Y cuando tú haces algo por un determinado tiempo sin consecuencias, te termina desvinculando emocionalmente. Entonces, terminas acostumbrándote y es algo que se vuelve más natural. Te puedes dar cuenta de un narcisista, un psicópata, un sociópata por sus acciones y por lo general conllevan tiempo, no puedes verlos de inmediato. Puedes darte cuenta de las advertencias, pero por lo general te toma un tiempo en determinar si entran en estos perfiles o no. Hay un libro llamado Sociopath Next Door, que sería como mi vecino sociópata, algo así. Y nos dicen una de sus estadísticas que ellos estiman que una en cada 25 personas son sociópatas. Lo que significa que si conoces a 100 personas, por ejemplo en tu lugar de trabajo, por lo menos 4 son sociópatas o pueden ser sociópatas. Yo no soy ninguna doctora, no puedo diagnosticar a nadie. Así que a partir de ahora vamos a referirnos a este tipo de personas como narcisistas, contando la consideración de que no sabemos si son médicamente sociópatas o psicópatas. Ahora, los narcisistas tienen ciertas herramientas, cosas que a veces uno no se da cuenta hasta que están siendo utilizadas con una. El primero ya es uno de los más recurrentes, lo van a ver en muchos lados y que muchas veces nos sorprende como todavía la gente se puede salir con la suya con esto. Es gaslighting. En español lo traducen como luz de gas. Viene de una película llamada así, gaslighting. De verdad es tan descabellado, mucha gente piensa que no puede ser real. Sin embargo, yo lo he visto varias veces aplicado a mí. Básicamente se trata que ellos niegan tu realidad. Por ejemplo, pueden negar tus sentimientos hacia algo que ellos hayan hecho o dicho. A veces niegan que algo pasó, yo no te dije eso, así no fue como pasaron las cosas. Si te dicen o te prometen algo y después no lo cumplen y cuando los confrontas, dicen no, yo nunca dije eso, eso no fue lo que pasó, eso no fue lo que te prometí. Lo hacen y lo dicen con tanta confianza, lo hacen parecer como que es tu problema, tú eres la que está mal, la que está pensando las cosas de manera incorrecta. Y lo hacen tan seguido, no es una vez, no es con una situación, lo hacen tan seguido que a veces la gente se empieza a preguntar, ¿de verdad? ¿De verdad no dijo eso? A lo mejor no lo estoy recordando mal. ¿De verdad? Ha pasado tantas veces, a lo mejor me estoy volviendo loca. ¿Me estaré imaginando cosas? ¿Ere yo la que está en un error? Imagínate lo que esto le hace a una persona estando en constante contacto con gaslighting. De verdad ellos empiezan a cuestionar su propia sanidad. Son pasivo-agresivos. La clínica Mayo señala el comportamiento pasivo-agresivo. Es un patrón donde tratan de expresar indirectamente sentimientos negativos. En lugar de referirse a ellos abiertamente, aislar a la gente. Los narcisistas fabrican el aislamiento social, manipulando a ciertos grupos de personas para que te rechacen. Una razón de que a los narcisistas les gusta aislar a las personas es tienen una especie de sentimiento sádico de satisfacción al ver sufrir a lo que sería su presa. Muchos narcisistas se sienten energizados, se sienten poderosos. Esto es a lo que llamamos el suministro narcisista. Y es una de las razones, es la razón más grande por la que ellos atacan a otras personas. Necesitan este suministro, esta energía que el hacer sentir mal a otros les proporciona. Además sienten esta emoción de poder al poder controlar los comportamientos de otras personas. El narcisista a menudo ataca al objetivo con indirectas. Ellos nunca les van a decir al grupo es que esta persona no me agrada. Solamente van a soltar comentarios aquí y allá para cambiar la percepción de esas personas, para tratar de cambiar la forma en que ellos la ven, aunque hasta ese punto nadie haya pensado o haya visto a esa persona de esa manera en que ellos quieren que la vean. Descartar a las personas. Esto no es sobre ti, nunca es sobre ti. Es sobre ellos. Se trata de cómo los hace sentir. Si tú ya no les estás suministrando esta energía que ellos necesitan, ese suministro narcisista, ellos te van a botar. Es como una especie de vampiro. Ellos necesitan a alguien nuevo de quien alimentarse. Y pasan a la siguiente persona o al siguiente grupo de personas para sacarles mucho más suministro narcisista. O sea, alguien que alimente su ego, su autoestima. Alguien que puede centrar su energía, su atención en ellos. Alguien que vaya a poner las necesidades del narcisista por encima de los propios. También otra herramienta llamada silbato de perro. Los silbatos que se utilizan para entrenar a los perros están en una frecuencia diferente. Entonces los humanos, el oído normal humano, no los detecta. Esto es cuando la persona narcisista comunica un mensaje determinado a un grupo de personas. Sin embargo, dentro de ese mensaje hay otro escondido que solamente la víctima o la presa va a comprender. Porque por supuesto está dirigido a ellas. Puede ser bastante sutil. Que nadie va a dar a preguntarse qué está pasando. Y va a parecer inocente. Va a parecer superficial. Ahora hay muchas, muchas más herramientas. Muchas más formas. Depende también del nivel de relación con el narcisista. Estas herramientas que les mencioné son las que son más relevantes a mi historia. El siguiente video lo filmé varias semanas antes. Yo quería darles la mayor información y explicar de la mejor manera posible todo lo que ha pasado. Entonces van a endontar el cambio. Es un video anterior. Vamos a ver la historia de por qué me alejé de mis amigos. Empecé en este trabajo después de haberme ido de Corea. Después de lo que pasó con la loca psicópata de Polonia. Que si quieren ver esa historia que también es bananas. Les dejo el link en la descripción. Y ojalá, ojalá estuviera exagerando. Pero a raíz de lo que pasó con esta chica en Corea, yo ya tenía mis antenitas listas. Estaba muy alerta sobre todas estas actitudes de una persona sociópata, narcisista, etc. Este trabajo es cuando yo regresé de Corea y estaba en un lugar muy lastimada emocionalmente por haber tenido que dejar mi vida, mi vida de sueño en Corea. Cuando yo llegué a este trabajo, yo ya tenía a una persona que conocía, mi amiga Harsha. Ella fue la que me recomendó con esta escuela. Emily todavía seguía aquí en China. Y yo llegué sin ninguna expectativa. Yo empecé a tratar de tener una relación cordial con los maestros extranjeros. Especialmente dos de ellos se acercaron a mí y trataron de entablar una amistad casi de inmediato. Una chica de Inglaterra y un chico mexicano. Bueno, en ese trabajo, la escuela nos proporciona, si nosotros queremos, el desayuno y el almuerzo. Nos dan 20 minutos para desayunar y entonces todos los profesores extranjeros se reúnen. Es como una... Es un área donde hay varias mesas y pues uno se sienta ahí a desayunar y pues te sientas con los compañeros y pues muchas veces terminas platicando. Estas personas pues me recibieron y pues yo encantada de hacer nuevas amistades. Empezamos a desayunar, a tomar el lunch juntos. Y se formó un pequeño grupito de personas con las que desayunábamos y almorzábamos todos los días. Era la chica de Inglaterra y su prometido, que ahora es su esposo, chico mexicano y la narcisista ucraniana. Había otra chica de Ucrania que parecía bipolar. Ella no tuvo ningún conflicto con ella. Le caí muy bien por alguna razón. Al chico mexicano le gustaba hablar en español porque pues después de tantos meses sin tener a alguien con quien hablar en tu idioma pues sí, sí pesa un poquito. Esto al parecer no le gustó a la ucraniana. Yo al principio no me di cuenta, no le di mayor importancia. El primer comentario que ella hizo donde me di cuenta que tenía que tener cuidado con ella fue hablando con... Mientras estaba platicando con este chico, ella hizo un comentario nunca lo había visto tan feliz con algo que no fuera relacionado a la comida. Algo está pasando aquí. La forma en que lo dijo, la manera en que me miró, la situación fue muy rara. Entonces todos nos quedamos sorprendidos pero nadie dijo nada y solo nos reímos. Pero fue el primer comentario que dije tengo que tener cuidado con esta mujer. De repente me volví parte del grupo, empezamos a salir juntos, la chica de Inglaterra hacía fiestas o hacían reuniones y me invitaban y yo iba, la mayor parte de las cosas a las que ellos me invitaban, yo iba, si no tenía otra cosa que hacer, yo encantada iba a pasar tiempo con ellos. Un día que estábamos en la oficina, yo llegué, ella estaba ahí y llegué y le dije oh, good morning y ella me ignoró, estaba en la computadora y siguió escribiendo. Repetí oh, good morning, siguió ignorándome, dije oh, bueno, a lo mejor no me escuchó, no importa. Me senté y empecé a hacer mis cosas y de repente tuve una pregunta sobre algunas cosas que tenía que ver sobre materiales de la escuela. Ella estaba del otro lado de la oficina, hay una mesa larga y ella estaba sentada del otro lado. Quise asumir que no me escuchó porque me siguió ignorando y dije bueno, no importa, yo termino y ahorita a ver a quién le pregunto. Entra otra chica a la oficina y le pregunto a ella y la chica ucraniana responde también y me quedé ok, ya sé de qué va todo esto. Al principio quise pensar a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor vengo tan trastornada de lo que pasó con la chica de Polonia que ya me estoy imaginando cosas. La siguiente vez que pasó me di cuenta que no estaba yo imaginándolo, simplemente estas cosas de decirle buenos días, ella no me contesta, tenemos en el trabajo un reloj checador y cuando éramos ella y yo las únicas en el reloj checador yo le decía buenos días, ella me ignoraba. Cuando había y hay otras personas alrededor, ella no hace un esfuerzo tan grande para ignorarme y inclusive a veces me habla. Con la experiencia que tenía con la chica de Polonia, sabía que ella esperaba una reacción diferente de mi parte que yo la confrontara o algo, pero yo simplemente le seguí el juego. Si ella me habla yo le voy a responder como si nada pasara de la misma manera que ella lo está haciendo. Si ella no me habla yo la voy a ignorar de la misma manera que ella lo está haciendo y nos vamos a quitar problemas. No voy a dejarla que me trate de pintar como la loca aquí. Eso no le gustó porque no reaccioné de acuerdo a lo que ella tenía planeado y empezó su fase 2 supongo. Empezó a invitar a la gente de este grupo y a veces de otras personas a reuniones o salir más seguido y pues no me invitaba. Y bueno, claro, ella no estaba obligada a invitarme si ella no quería por cualquier razón. Lo que pasó fue que en estos días que estábamos todavía almorzando juntos estábamos sentados la mayoría y ella bajó y empezó a preguntarles a todos a los que estaban alrededor de la mesa ¿vas a ir? ¿tú vas a ir? ¿vas a ir al rato? ¿vas a ir al rato? Hasta que de repente me volteé a ver y ella hace como que una sonrisa sarcástica y se va. Pero si no quería invitarme no tenía por qué haber hecho esa acción de confirmar a la gente enfrente de mí. Si todo esto lo había hecho cuando yo no estaba presente por mensajes como sea ¿qué necesidad tenía ella de hacerlo tan obvio cuando yo estaba presente? Y dije ya sé qué es lo que trata y yo como si nada yo tranquilamente vine a casa y disfrutar mi día con Harsha y con Emily. Además sabía que si decía algo las cosas no iban a estar en mi favor. Yo era la chica nueva yo era la persona a la que nadie conocía solo Harsha y ¿a quién le van a creer? Además yo no tenía pruebas solamente situaciones que pasaban justamente cuando estábamos solas las dos. Lo hacía de esa manera para que nadie más se diera cuenta. Ella jamás me tocó jamás fue demasiado obvia pero sí que hubo al menos dos ocasiones en las que yo me di cuenta que lo hizo con la intención de agravarme. Una fue en el reloj checador yo estaba esperando no me acuerdo porque tenía que salir muy rápido ese día yo estaba esperando un minuto antes de que diera el reloj entonces estaba esperando ahí enfrente del reloj para chequear y salir corriendo y ella llega no había nadie y el reloj cambia y ella hace un movimiento así como con él ya saben no sé como lo hacen las chicas de las pandillas cuando tratan de buscar pelea así de y ese movimiento así se pone enfrente de mí o sea me hace así enfrente yo me hice para atrás porque dije que ya lo está pasando chequea se sale y en ese momento llega alguien y yo me quedé así en shock yo chequeé la tarjeta y me salí yo nunca le dije de esto a nadie solamente a Emilia Harsha es la segunda vez que ella fue más violenta físicamente hubo un tifón pero la escuela aún así nos pidió que fuéramos era una nos estaban dando unas clases de cómo dar clases a los niños y fuimos y entonces ese día ella ordenó comida para desayunar él le ofreció al chico mexicano ordenar parte de su desayuno o sea juntos ahí llegamos al salón donde teníamos que tener el training pues hicieron una hilera de silla yo llegué yo me senté la gente empezó a llegar estaba sentada yo el chico mexicano a mi lado la chica de Inglaterra estaba de pie en frente de mí el chico de Inglaterra de pie en frente del chico mexicano al lado del chico mexicano estaba un chico de España y estábamos platicando entonces había un espacio justo enfrente la chica llega con la comida y en lugar de hacer esto entregarle la comida se atraviesa entre la chica de Inglaterra y yo y le da la o sea avienta la bolsa así de pasar me pasó por enfrente y hasta me tuve que hacer para atrás porque me hubiera golpeado con la bolsa supongo que mi error fue hacerme para atrás me hubiera dejado porque me hubiera golpeado para poder haber tenido una prueba no recuerdo el orden exacto de las cosas pasó que el chico mexicano y yo empezamos a salir más seguido y en una de esas fuimos a un evento de la embajada mexicana en China creo que fue un evento de la independencia y en el camino empezamos a platicar y él me hizo un comentario yo había sido la que había estado demasiado ocupada y que me había alejado de los demás y ya me quedé ¿ah? eso no fue lo que pasó y fue la primera vez que le traté de explicar a alguien lo que había estado sucediendo él no sé si en ese momento me creyó o no yo ustedes me dejaron de invitar y yo no peleo por la gente si la gente quiere ser mi amiga están invitados a ser mis amigos y no quieren pues alca la puerta esta chica no sé qué les habrá dicho ella de mí pero ella está siendo de una manera en que soy yo la que parece que me estoy alejando la que no quiere tener relación con ellos ya les conté cómo tomábamos el desayuno y el almuerzo entonces yo llegaba primero a la mesa y era una mesa es una, dos, tres, cuatro, cinco mesas y siempre nos sentábamos en esta mesa un día yo llegué y no había nadie y fue la primera llegué y me senté ella llegó segundo y en lugar de se sentara en la mesa donde llevábamos comiendo semanas ella me voltea a ver voltea a ver las mesas y se sienta en la que está aquí yo me quedé así de ok ya sé qué es lo que está tratando de hacer ya me pasó con la chica en Polonia ya sé qué está pasando yo seguí como sin nada empecé a jugar con mi teléfono esperando a ver quién se sentaría conmigo quién se sentaría con ella porque así es eso era lo que ella quería y la gente empezó a llegar y pues todos nos sentábamos en esta mesa entonces todos se sentaron conmigo los siguientes días esto siguió pasando y en algún momento los demás empezaron a sentarse con ella realmente no sé qué fue si ella dijo algo hizo alguna insinuación o ellos simplemente dijeron bueno es que ella es nuestra amiga de más tiempo pues nos vamos con ella como sea los que me conocen saben que yo por lo general estoy contenta y ando o sea yo puedo platicar con casi cualquier persona entonces a mí no me importó que ellos se fueran porque otras personas llegaban y podíamos entablar conversaciones y jijiji jajaja y yo como si nada aún sabiendo lo que estaba pasando dije es que lo mejor es hacer como que no me afecte hubo un problema en la escuela y hubo acusaciones y querían despedir a una chica durante todo este drama salió a relucir que algunos profesores tenían grupos privados en WeChat para hablar mal de management grupos en los que yo no estoy incluida y los que yo no estaba incluida entonces lo que esta chica dijo no tenía hola Paco no tenía ningún sentido cuando ellos empezaron a preguntar quien podía haber sido la persona que hizo este comentario a las personas de management ella dijo que había sido yo ella no dijo puede haber sido ella por lo que me comentaron después ella aseguró que había sido yo por muchas razones no tiene sentido primero porque yo no estaba en ese grupo segundo porque yo no estaba en la fiesta en la que ellos sucedió esta situación entonces no había manera en que yo hubiera expresado que yo hubiera sabido nada yo supe de todo esto después después de unos meses pasaron dos cosas uno la chica ucraniana se consiguió un novio una pobre alma a quien succionarle toda la felicidad y la segunda cosa llegó una chica latinoamericana a trabajar la chica latina empezó a hablar conmigo porque solamente habíamos dos latinos más en esa escuela y pues ella también le gustaba hablar en español entonces un día me dijo sabes que no sé si puedas venir conmigo a desayunar porque no me quiero sentar yo sola y como yo había sido la última chica nueva dije bueno si se siente feo estar sola y no acababa de conocerla dije bueno a lo mejor pueda tener una amistad con ella y fue ahí cuando me di cuenta que la chica ucraniana ya no se sentaba con el chico mexicano y los inglesitos ella se sentaba sola con su novio las siguientes veces el chico mexicano empezó a sentarse con nosotros y por consecuencia la chica inglesa y el chico inglés empezamos a hablar otra vez yo en ese momento no tenía ningún problema con ellos porque ellos no sabían todo por lo que pasé con la chica ucraniana y empezamos a salir empezamos a llevarnos mejor la chica latina se tuvo que ir de trabajo y al final terminamos siendo los cuatro y hacíamos muchas cosas juntos creo que fue no sé un año año y medio de esta amistad nos volvimos muy cercanos o al menos yo pensé que nos habíamos vuelto muy cercanos y después de que Emily y Hasha se fueron ellos eran mi familia aquí en China en algún punto me sentí con la confianza suficiente de explicarles todo lo que pasó con ella un día dije no sé si quieran ir conmigo es una oportunidad de una vez en la vida vamos a Starbucks ¿qué les parece? y me dijeron no, perdón el día de hoy estoy ocupado pero si quieres podemos ir mañana a almorzar no es cierto no fue a Starbucks fue a Subway y dije bueno sí podemos ir mañana a la hora del almuerzo no hay problema yo me vine a casa yo estuve tranquila en la noche estaba viendo Facebook había un video que puso el chico mexicano de ellos tres en la casa de la chica ucraniana jugando juegos de mesa ficcionario o algo así si hubiera sido cualquier otra persona si ellos hubieran ido los tres a cualquier evento o situación de cualquier otra persona los hubiera invitado ellos tres yo no hubiera dicho nada a mí no me hubiera afectado pero como fue esta persona que me causó tantos problemas cuando mi único delito fue ser amiga de este chico mexicano el problema fue que a ella le gustaba este chico mexicano le gusta y él nunca le hizo caso y cuando ella vio que yo me hice amiga de él muy rápido yo creo que simplemente fue eso ella no quería que otra persona ella le gustaba este chico este chico no le hace caso pero se llevaba mucho mejor con otra chica eran celos claros y no sé cómo nadie más se pudo dar cuenta entonces mi único delito en toda esta situación fue ser amiga de una persona que es de mi mismo país no saben el desgaste emocional que este tipo de situaciones tienen sobre algunas personas sobre todo con las personas que son las presas y víctimas favoritas de los narcisistas hay gente a los que este tipo de actitudes no les importa hay gente a los que este tipo de actitudes no les hace daño este tipo de personas nunca son las víctimas o presas de los narcisistas hasta aquí estoy segura que muchos todavía dirán que he exagerado quizás no debí de haber terminado la amistad con mis amigos muchos me han dicho que esa no era su pelea que yo debí de haber arreglado las cosas con la chica en cuestión pero primero quiero decir que no era una situación entre las dos era una situación entre ella sola yo jamás hice nada mi único pecado mi único lo único que yo hice fue amiga de una persona que ella tenía interés en que esta persona nunca le hizo caso en la forma en que ella quería y eso fue lo que la molestó yo nunca la ataqué nunca me defendí nunca le dije nada a nadie hasta que yo sabía y confiaba plenamente en estas personas fue que me animé a decirles es que esto fue lo que realmente pasó y yo no la provoqué entonces yo no peleé yo no estaba peleando yo solamente me alejé y ella empezó a hacer sus locuras ella sola entonces no fue un problema de ellas dos esto habrá pasado en el transcurso de los tres primeros meses cuatro primeros meses que yo estuve trabajando entonces era la chica nueva nadie me iba a creer nadie podía ver estas cosas que pasaron y la que iba a quedar mal iba a ser yo porque yo era la nueva ella era la que estuvo ahí mucho tiempo yo tenía todas las de perder si intentaba hacer cualquier cosa imagínate tener que ir todos los días a trabajar sin saber si esa persona va a estar de buen humor o si va a intentar hacerte algo la mayoría de las cosas que ella hizo fueron cosas bastante ligeras pero tú nunca sabes cuándo va a escalar el saber que está comploteando tus espaldas es un esfuerzo mental y emocional bastante perturbador ahora estos amigos al reactivar su amistad relación con ella se volvieron lo que se llama flying monkeys no es algo que yo haya inventado los monos voladores la que mejor explica que son los monos voladores en este escenario de los narcisistas es Meredith Miller ella tiene un canal que les recomiendo mucho si están atravesando por un problema con algún narcisista se les recomiendo mucho Inner Integration tiene muchos videos en español la verdad es que es una fuente increíble les voy a dejar el link en la descripción ella nos dice que y se los voy a leer porque no quiero que se pierdan las palabras los monos voladores son el grupo de personas que rodea y acompaña al narcisista son los cómplices una extensión del narcisista que le ayuda a realizar la campaña de difamación son de utilidad para el narcisista porque son ellos los que hacen el trabajo sucio por él o ella son los que rechazan a la presa los que la hacen sentir menos importante los que te dicen que exageras que estás loca que estás tomando las cosas de manera incorrecta y al igual que el narcisista niegan tus sentimientos son también los que ayudan a repartir los chismes los que terminan hablando de ti a los demás además si sigues en contacto con ellos pueden sacarte información personal que pueden después darle al narcisista además le hacen al narcisista sentirse importante le dan el apoyo para que ellos sigan actuando de la manera en que lo están haciendo ahora los monos voladores son básicamente dos tipos número uno personas ingenuas que no creen que el narcisista tenga las malas intenciones de lo que dicen las presas no creen que alguien pueda actuar de la manera en que un narcisista lo hace porque generalmente nunca han encontrado a alguien así en su vida o jamás han sido víctima de ellos y las personas tóxicas que son gente sin límites que les gusta el chisme les gusta el drama tienen problemas de integridad y no tienen ningún problema de permitirle al narcisista el abusar a otros además puede que ellos quieran algo del narcisista pueden requerir estatus favores atención usando a los monos voladores el narcisista desacredita a la víctima la idea esencial en esto es que si soy tan malo porque toda esta gente está de mi lado también sirven como forma de intimidación si alguien si un grupo muy grande está siguiendo narcisista la presa va a tener mucho menos interés de decir lo que está pasando en resumen los monos voladores son los facilitadores no solo le dan apoyo al narcisista para que continúe con este comportamiento ya que no tiene ninguna consecuencia literalmente son herramientas del narcisista por eso es tan importante alejarse de los monos voladores y del narcisista bueno ahora que ya conocen el peligro de los narcisistas sociópatas psicópatas y los monos voladores ¿qué es lo que se tiene que hacer si te encuentras con uno de ellos en tu entorno en tu familia en tus amistades en tu entorno laboral con tu pareja ¿qué es lo que se hace? así como los narcisistas tienen varias herramientas y las víctimas también podemos actuar de diferente manera para contrarrestar a los narcisistas número uno responder en lugar de reaccionar esto véanlo en el canal de Inner Integration básicamente es lo primero que estas personas requieren es tu atención emocional eso es lo que las alimenta no importa si tú estás feliz si tú estás triste si estás enojada el que tú emocionalmente reacciones eso es lo que las alimenta así que lo primero es intentar no actuar de manera impulsiva con tus emociones analiza la situación tómate inclusive 10 segundos antes de hacer algo si puedes darte la vuelta para pensar bien lo que vas a hacer a continuación sería lo mejor es la forma en que tú vas a salir mejor parado de la situación la siguiente y la más común que vas a encontrar es opt out contacto cero no contact es muy simple evítalos aléjate de ellos y ten el mínimo e indispensable contacto con estas personas lo más superficial que se pueda no hables con ellos no les cuentes cosas ni les dejes saber cosas sobre ti ni buenas ni malas no dejes que te sigan en redes sociales y tú no los sigas en redes sociales no les permitas saber de tu vida y tampoco intentes saber de las de ellos si es posible sacar si es posible sácalos de tu vida por completo la última es great rock esta me funcionó maravillas con la sociópata polaca básicamente es que te vuelvas una roca gris recuerden que lo que ellos están obteniendo de ti es este suministro emocional este drama la atención la validación que ellos reciben cuando este suministro se termina ya no eres de interés para ellos y por lo general te dejan en paz entonces vuélvete a una roca gris algo tan común tan simple que nadie voltearía a verlo algo tan del camino que no es interesante aburre a esa persona y te dejará en paz desgraciadamente no hay otra manera de salir de estas situaciones con los narcisistas sociópatas algo que quiero que entiendan muy bien es que no los van a poder cambiar es muy poco probable que ellos cambien ni siquiera con terapia lo que muchos dicen es que incluso con terapia se vuelven mucho mejor narcisistas porque entonces si el psicólogo les dice cómo deberían de haber actuado en cierto momento entonces en ese momento ellos empiezan a actuar de esa manera aunque no lo sientan de verdad aunque antes convencer a los monos voladores muchos no van a querer creerlo muchos no van a querer creer tu verdad lo que está pasando a puertas cerradas a muchos no les interesa sobre todo si están obteniendo algo del narcisista como dice Miller la gente ve lo que quiere y aquellos que son realmente tus amigos van a ver lo que está pasando aquellos que son tu gente van a apoyarte van a quedarse de tu lado y no van a ser los facilitadores de una conducta que le permita a nadie hacerte daño este es un punto donde muchos han mencionado su desacuerdo que no les puedes pedir este tipo de cosas a un amigo como se lo pedirías a un familiar o a una pareja porque piensan que uno no puede pedir lealtad a sus amigos es como si la amistad fuera por hecho que lo tienes que entregar es como el amor lo puedes dar pero si no es recíproco es dañino y es tóxico además el amor la amistad la confianza todo eso se gana y de igual manera se pierden con tus acciones dicen que eres un promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo entonces imagínate si pasas tiempo con la gente que apoya a las personas que te atacan que te hacen sentir mal que están ahí para hacerte daño también supongo que muchos pensarán por qué razón seré yo la que encuentra todas estas personas si a lo mejor ustedes jamás han visto o conocido a un narcisista jamás han sido las víctimas por qué todas estas personas están pululando a mi alrededor por qué soy yo al parecer la única que se las encuentra y les voy a explicar los narcisistas sociópatas psicópatas de la boda no atacan a cualquiera y no atacan a todos no todos son suministro narcisista cuál persona será más fácil de atacar a alguien que le importa o alguien que no le importa habemos un cierto tipo de personas que somos más prominentes a encontrarnos con los narcisistas que somos mucho más frecuentemente las víctimas de los narcisistas yo soy una persona empática no quiere decir que ustedes no puedan sentir empatía todos tenemos empatía niveles de empatía pero la gente que es empática ellos sienten todas estas emociones mucho más fuertes a veces inclusive las hacen propias lo que le pasa a una persona empática es que todas estas emociones que para una persona podrían descartarlas fácilmente a nosotros nos pegan más fuerte nos provocan ansiedad tenemos un miedo a la confrontación a mí no me gusta confrontar a la gente me provoca ataques de pánico yo tengo una psique muy frágil entonces me provoca que el corazón me empieza a latir muy rápido probablemente ustedes no conocen a un sociópata a un narcisista a un psicópata no es porque no existan no es porque no estén a su alrededor simplemente a lo mejor uno no son la presa dos no tenían idea de cómo los narcisistas psicópatas sociópatas trabajan a lo mejor ahora que saben de estas herramientas y si les interesa mucho más el tema investigan por su cuenta se pueden dar cuenta de la infinidad de cosas que estas personas son capaces de hacer este video ya es bastante largo estoy segura que deje algunas cosas sin mencionar es un tema que es un poco frustrante para mí porque lo sigo encontrando una vez y otra vez y otra vez con diferentes personas por un lado me alegro de haberme desecho de amigos tóxicos de gente que no es mi gente me alegro poder invertir mi tiempo en gente y en cosas que de verdad son de mi beneficio así que vamos a terminar el video aquí si tienen más preguntas sobre este tema déjenmelo en los comentarios por favor revisen las fuentes que les voy a mencionar si crees que este video fue interesante o te pareció útil por favor compártelo si eres nuevo en este canal por favor suscríbete por lo general tenemos videos sobre China Corea Japón así que por favor pásate a ver mis otros videos y bueno nos vemos a la que sigue por favor cuídense mucho muchas gracias por acompañarme el día de hoy y escuchar mi historia nos vemos a la que sigue bye bye